Un hombre de 40 años de edad identificado como Camilo Alberto Rincón Corrales fue asesinado en la noche de este jueves en el municipio de Tuluá. El hecho sicarial ocurrió en el barrio Las Américas sobre la calle 24 con carrera octava por donde el infortunado se movilizaba en una motocicleta Yamaha XTZ 250 cuando fue atacado por desconocidos quienes le propinaron varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo dejándolo en el sitio sin signos vitales. Hasta la escena del crimen llegó personal de la SIJIN de la Policía Nacional para realizar las diligencias de reconocimiento del cadáver, el levantamiento y el traslado hasta la sede del Instituto de Medicina Legal. La policía del segundo distrito inició las investigaciones para poder dar con el paradero de los responsables de este asesinato y esclarecer los móviles.